El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, felicitó personalmente en la Comandancia de Málaga a una representación de los guardias civiles que participaron en el rescate de Yulen. El director general agradeció su trabajo a las unidades y efectivos desplegados en Totalán. Fueron decenas los guardias civiles de diferentes especialidades que durante horas y horas prestaron servicio los 13 días que duraron las labores de rescate, poniendo una vez más de manifiesto el carácter benemérito de la institución. Félix Azón transmitió su pésame a los padres de Yulen y les dio las gracias por la lección que nos dieron con su fuerza y comprensión. Para el director general de la Guardia Civil, los españoles hemos dado un ejemplo de solidaridad y se mostró absolutamente orgulloso por el trabajo desarrollado, a pesar de no haber sido el final que todos esperábamos. Desde luego, la Comandancia de Málaga, en su conjunto, y todos los demás que de otros puntos de España habéis venido a ayudar, habéis hecho un magnífico trabajo y creo que hay que reconocerlo públicamente. Sería injusto, y desde luego no puedo permitírmelo, el hablar solo de la Guardia Civil. Junto a la Guardia Civil hay que agradecer a todos los organismos públicos, bomberos, ingenieros, 112, psicólogos, salvamento minero, empresas públicas, empresas privadas, muchas instituciones y muchas personas que, junto a nosotros, han estado trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma entereza, con la misma dedicación. Y hay que reconocer que, además, la voluntariedad, el voluntariado que se ha puesto de manifiesto en este acto, desde luego me recuerda las palabras que ha dicho en alguna ocasión, si no recuerdo mal, el ministro de Interior, nuestro ministro, de Ingeniería de la Solidaridad. Necesariamente tengo que decir que acompañamos el dolor de los padres de Yulen. No tengo palabras. El director general se desplazó hasta el pozo de Totalán, donde cayó el menor, para conocer los pormenores de la operación de rescate. Sobre la investigación, Félix Azón aclaró que el trabajo de la Guardia Civil aún no ha finalizado y se está trabajando con rigor y minuciosidad para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.